¡Hola, hola, chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, pues les traigo videazos, chicos. La partida que verán a continuación, modo Titán, es una locura de partida súper, súper increíble, pero me sucede algo que no sé si fue un bug o tal vez fue lag, pero realmente los MS no se movían del lugar. La verdad, chicos, me gustaría saber su opinión y, como siempre, disfruten el video. Como siempre tenga video, pues sí. ¡Vamos, intro! ¡Vamos, intro! ¡Uni obra! ¡Sí, lo haremos! Si tú quieres que yo te aparque también, ven a zone obra, te aparcar... ¡Uy, aquí llegaron gente! ¡Ven acá, hermano! ¡Ven acá, hermano! ¡Madre mía, chicos! Le he fallado dos tiros. ¡Ya me voy, me voy a buscar cosas que solo tengo videleco y una faro! ¡A ver, chicos! ¡A ver qué! ¡Uy, debería! ¡No, tengo los MS encendido! ¡88, 90! ¡Madre mía, de verdad! ¡Ya abajo, 76! ¡Uh! ¡83! ¡No, esto tiene una locura los MS! ¡De verdad, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, aquí veo gente! ¡Siento gente! ¡Siento! ¡Lo siento! ¡Sus cucho, sus pasos! ¡Siento su olor! ¡Siento su miedo! ¡Ja, ja! ¡Qué tedioso yo ahora! ¡Ja, ja! ¡Madre mía, chicos! Bueno, a ver qué tal. Recuerden, chicos, dejar su pedazo de like, su suscripción, en caso que no lo has hecho. Recuerden, estamos regalando 80 CBs. Como siempre, cada día. Esto es así. Esto es así, coño. Estamos ahora, bueno, ya saben, en directo en la plataforma morada, pero si deseas venir a divertirse y pasarla bien. Bueno, chicos, déjame ir para arriba esta gente. A ver si me encuentro. Hay uno que se llama Aerokill. Lo vi. Ven acá. Déjame probar mi franco con... ¡Uh! ¡A la bestia! ¡A que le hundí la cabeza! ¡Madre mía, chicos! Esperen, déjame reaccionar. Un minuto. ¡Qué clase gencho le he metido! Sí, le he dado gencho en la cabeza, como digo yo. Lo sé, chicos, sé que... ¡Ja! ¡Gencho en la cabeza! ¡Madre mía lo que le he metido, chicos! ¡Qué francazo! Lo voy a dejar ahí por si alguien quiere curar. Eso es un error de muchos jugadores que no se... ¡Uy, aquí un minuto! ¡Uh! ¡Otro más! ¡No, güey! ¡Quítenme la DLQ! ¡Ya, chicos! ¡Quítenme la DLQ! ¡Madre mía, chicos! ¿Pero esto qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué cosa es esto, loco? ¡Madre mía lo que tengo la DLQ! No, no, ven, vaya a curarlo. Estoy esperando que vaya alguien a curar a ese men. Ahí, dale. Buenos días. Quédate para ahí. Ahí la cabeza. ¡Uno! ¡No le di! ¡Ahora sí! ¡Uh, uh! Invisible. No, madre mía, ya. Ya, chicos. No, no, no. ¿Llevo cuatro balas? ¿Cuatro balas? No, ya, no, ya, ya, ya. Voy a terminar el último. Aunque me eliminen, chicos. El último lo voy a eliminar a DLQ. Ya. El último lo elimino a DLQ. ¡Madre mía, chicos! ¡Qué locura! Mira, aquí llegó uno. ¡El Ondalín! ¡Uy! ¡Le di uno! Ven, 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 ven. Por aquí, ven. Por aquí no. No, yo creo que este se fue a curar para allá abajo. Para mí, sí, esta se da a DLQ. Bueno, a ver. ¡Geronia! ¡Uh! Le di otro más. ¡Buenos días, señor! ¡No, no, no, no! ¡Le fue ahí! ¡Buenos días, abarcado! ¡Hija! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Madre mía, escuadado! ¡Hija! Chicos, ¿qué les pareció esa escuadra? ¿Cómo la eliminé solo a DLQ? ¿Qué les pareció? Por favor, denme una calificación en los comentarios. ¿Qué te ha parecido esa jugada contra ese escuadra? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me voy echando! ¡Uhú! Muchas gracias, muchas gracias por la suscripción, hermanos. Gracias por suscribirte al canal. ¡Uhú! Y como me gusta el nuevo estilo de que sacan las dos hachas de vikinga en los... ¿Sabes, no? En el anuncio de aquí, de la plataforma morada. ¡Uhú! Fue bastante chulo. Creo que aquí ya como que no, que no más nadie, ¿no? Bueno, me voy, me voy, me pido a Dios, me voy echando ya. Chicos, algo muy interesante que tuvieron que haber aprendido de la pelea anterior es que, por favor, no cures si no ves que el enemigo haya... Es decir, se haya limpia. Yo voy a hablar sobre esos temas de errores que hacen las escuades y que yo aprovecho, ¿vale? En fin, aquí hay un carro, pero por aquí hay una posición. Aquí hay otro carro más, por acá. Por acá, y tú para dónde vas, y tú para dónde vas, y tú para dónde vas. ¡No le doy! De verdad, chicos, yo no entiendo el buh este. Eso tiene que ser un buh, de verdad. No entiendo. A ver. Hello, Nelly. Hello, Nelly. No le he dado. Cuando tú le disparas al auto, a veces no le das al enemigo, a pesar de que le estás disparando a él. A ver, cago. Oye. Oye, amigo. ¡Amigo! Coño, que clase en pool le metí. Hay un... El TSO ese anda en carrito. No lo cures. ¡Oye, oye, oye! Oye, me lo voy a robar. Me lo voy a robar, me lo voy a robar. Ven acá. Hello, Nelly. Hello, Nelly. Viento. Viento. Viento, viento. Viento, viento. Viento, viento. Ven. Ven que te sacas del humo, ¿eh? Saca del humo, vale. Yo creo que lo sacaron del humo. Y el otro del carro que es estos carros. Carlos Dutti. Carro Os Dutti. Carlos Dutti. Madre mía. Ya yo no sé si... Uy. Uy, no, pensé que era un tipo costado. Y no, era un tipo ya... En el lobby. Madre mía, chicos. A ver, creo que... Creo que todo el mundo se fue y me dejó aquí Tengo la conexión horrible Pero bueno, voy a intentar hacer algo No me vuelvo por aquí Para que no me toque Voy a intentar hacer algo Buenos días señor Buenos días señor Bueno, me eché la escuadera Y tú, a ver, a ver ¿Cuándo, cuándo Vamos a hacer el aquello? Vamos a hacernos los pinches chingadasos A ver, quiero ver Porque puede que este esté solo O puede que tenga otro en el carro ¿Pero dónde están los demás? No creo que esté solo el escuadera ese aquí Voy a decir, porque son dos escuaderas Buenos días señor Buenos días señor Ay, viejo Ay, viejo Qué francazo le metí Por poco le reviento el Windows Sé que hay una escuadera por aquí Sé que hay una escuadera por aquí cerca Mira, mira, mira El tipo disparándome Ay, so sweet So sweet Ay, me está ahí parando lejos Con una ametralladora Ay, dale Saca la cabecita Saca la cabecita Uy, a la izquierda Hay un tipo No, 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 bebé No, no, no No, no, no No, no, no ¿Y tú qué haces aquí, bebé? Corcito más corta, listura De ruido de cariño De ruido de cariño Lidura Abre caos ¡Yu-hu! Te voy a aparcar a ti Bien, dale, dale El otro men El mismo men del carro El señor de los carros Te voy a poner, amigo ¡Madre mía! El señor de los carros ¡Me está, hombre! Uy, te veo No, me preocupa el otro Pelota, alín, bebé Que usted va a estar teniendo De ruido de cariño, bebé ¿Para dónde va? No te vayas Acabando con una kilo ¡Qué horrenda! Nada, bebé ¡Uy! Uno, bebé ¡Uno, bebé! Te di uno Te di uno Tengo este men corriendo ¡Ja, ja! Ya le he dado dos francazos Lo tengo corriendo Lo tengo con el tubo puesto Lo tengo con el tubo puesto ¡Madre mía! Me voy Me voy Me pido Me voy Para esta casa Ya Me voy Me pido Ya Mira, aquí un men Aquí un patinetero No tengo para muy, muy larga distancia Pero creo que como esta Puedo reventar de cerca No importa A ver, ¿dónde está? Siento Uy, mira tu patinete aquí Ven acá ¡Ay, mire! Patinetero también Tengo los remeses mandados Pero no importa, chicos No importa Ay, mira lo que lindo Hello, Dali Hello, Dali Hello, Dali Hello, hermano Este men Este men ha vivido Este men ha vivido Mi mirilla Mira que le he dado francazo Mira, ahora se escondió bien Se escondió bien Ahí tengo un carro Esto es carro Todos los días hay un carro ¡Madre mía! A ver, a ver A ver, sí Buenos días Otro francazo Más vale para el tropeco Tengo a ese escondido ¿Eh, mire? Buenos días, señor Le di otro más ¡Mano! Ya, saca la cabeza Para arrebatarte Que te he dado Siete tiros ¿Veas a ser? Le voy a sacar El peo de Shrek A ver Te tiro un peo de Shrek ¿Dónde estás? Ahí, ahí Yo voy a salir Ahí, voy a salir Con el peo de Shrek Ven acá Peo de Shrek Si hay tiros Siete tiros Te he dado A este men Le he dado siete tiros ¿Y tú qué haces? Déjate Déjate a bruto Ah, mira Era pulseadorcito Era pulseadorcito Quería volarme Quería volar Ah, no El otro pulseadorcito es este El pulseadorcito es este A ver Buenos días, señor Buenos días, señor Abracado Madre mía Uy, el que está vestido El otro de negrito ese Mira que Ay, no Llegó un drop Llegó un drop ¡No, no! Me voy Me voy Te tiro Adiós Buenos días, señor Gelotel Abracado Madre mía Tengo los tres derribados Ah, no, ya se lo deben estar curando Madre Oye, lo que les digo Que a este squad Es una fiesta Estamos haciendo La fiesta del espuma Con esta gente Me voy, me voy Me pido adiós Me voy echando ya Se muevan muy bien Se mueven de maravilla A ver, tú Tú que eres el complicado de la vida Tú que eres el complicado de la vida Móntale Móntale ¡No te di! Te lo juro, chicos Cuando está en carro A veces es muy difícil darle Quédate quieto Porque Hay Abracado ¡Uh! Toma la mía Porque hipbo se lo lleva Completamente El Saca la cabecita Saca la cabecita Matamanco Saca la cabecita Ya tapas Es que una vez Te volveré a aparcar Ven para acá Aquí hay dos placas Que son tuyas Oye, chicos Pero la verdad Es que Me parece Me parece que Que el hipbo De los vehículos Están como que Muy exagerados ¿Vale? A ver Ven acá Buenos días Cuando le dispara A veces a un vehículo No le da ni al enemigo Le da el vehículo O a veces ni le da el vehículo Porque mira Le estoy apuntando el vehículo Y le doy No sé si a usted Le está pasando eso Pero bueno Quería comentar Quería comentar sobre eso A veces pasa A veces pasa Igual esta temporada Ha sido una temporada De errores completamente Y creo que En pulseadores Ese va a estar Yo creo que Un año más Con el PUDS Invivible De verdad Buenos días A ver, amigo En serio Dale Yo te espero aquí No quiero gastar Más gasolina Que esta cara A ver, buenos días Mira eso, loco Le di Le parda, brother Y no lo eliminé No le di No le di No le hice nada No, chicos De verdad Cuando va en moto Las balas Se las traga Un agujero negro Vale Un agujero negro Se traga las balas Y no le da Ni al auto Ni a él No sé Qué coño es eso Pero no La verdad No sé Si son las balas Si es lag Si es un bug Del juego Pero se las traga De que se las traga Un agujero negro Se las traga Le he dado un francazo En el medio De la espalda Y no le dio Ni al tipo Sí, porque me salió Ya viene el otro man No estoy pa' ti De verdad No estoy pa' ti Estoy pa' buscar al otro man Estoy pa' buscar al otro man Que me va a revivir A todo el mundo A ver, ven acá Vamos a pelear Ven acá Ven acá Oye No te Amigo No te vayas Esta gente O me conoce O me conoce De verdad Te lo digo yo No es normal Que andes tanto en carro A ver, amigo A ver, amigo Vamos a pelear Vamos a caernos Los pinche chingadasos Ven acá, amigo Ven acá Aquí estoy Aquí estoy ¿Dónde te bajaste A pelear aquí? ¿Nada? Amigo No corras Tenemos una vida Por delante ¡Peleemos! Yo de verdad Yo de verdad No, no Atrás de este men Estoy Amigo A seren A seren No, no te muevas más A seren Quédate, hijo Quédate, mira Ahí los bolsitos Te están diciendo Y para Y para Seren Amigo Están pitando Ven Ah, pero si me vas a pitar Se están pitando Para parar A seren No, ven para acá A seren No corras más, amigo Madre mía Ven, quédate aquí Ya, me bajo Ven De verdad De verdad, chicos De verdad Esto es Este men Este men Como que quiere ser El capitán corredor Madre Se la pasan en autos, loco Señor de los cuatro autos Los tengo corriendo No, ya, ya Es para allá No quiero ni emocionarme Voy a seguir buscando El señor de los autos A ver Amigo El señor de los autos ¿Dónde está? Chicos De verdad lo encuentro Mira, ya se bajó Un momentico Y ya se monta en la moto Oye Aquí estoy contigo Pelemos Hagamos el aquillo Amigo Amigo La gente rechaza Se están riendo, chicos Todo es para chiste Y diversión, chicos Al final la gente Como quiera, ¿no? Pero bueno Supuestamente yo creo que ya Debe haber Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ahí sí le di Ahí sí le di Pero cuando se me aleja Un poquito Sí acabó Un agujero negro Se tragan las balas Chicos, ese men se la ganó Se la rifó Se la rifó Ese men ha corrido Te lo juro No, no Denle una medalla Al que más corre Creo que lo vi por aquí Aquí está Ay, no Mira, ya trajo Todos sus amiguitos Ya trajo No, yo no me atropella A nadie Tranquilo No me atropella A nadie Yo no soy un hombre Que atropella Vamos a caernos A los pinches Chingadasos Otra vez A los pidos A los piñazos O a lo que quiera A ver Buenos días, señor ¿Cómo se siente? Abarcado Tómala, amigo Bienvenido, amigo ¿Tú qué haces atrás de la mática, señor? ¿Qué haces? Uy, ¿cómo que tanque? ¿Cómo que tanque? ¿Tú qué haces atrás de la mática? ¿Tú qué haces atrás de la mática? ¿Tú qué haces atrás de la mática? Me voy, me voy Me miro a Dios Me voy echando ya Este fue el que me maté en el carro El men se mueve bien Se mueven muy bien los cabrones estos Para andar en moto Se mueven muy bien para andar en moto Me estoy divirtiendo, chicos Si me la disfruto Me estoy disfrutando mucho de las partidas Últimamente, la verdad Y más cuando no me hacen street sniping Estas partidas bien bonitas Que no me están persiguiendo ni nada, ¿no? Estas partidas que jugadores que juegan bien Mira, este fue el que corre mucho Oye, el que corre mucho Mira, le doy dos tiros, no lo elimino Este era el motorista fantasma Madre mía Yo he eliminado al Goch Al Queen Al Tadeo Y me quedó el Matamanco Este es el Tadeo Ya me lo sé de memoria De tantos veces que viven en mi mirilla Si, chicos Este es el men que yo creo que es más bala Este, yo no lo sé No sé cuántos tiros le he dado Pero yo creo que más de 10 le he dado a ese men Al Tadeo ¿Seadeo? O Tadeo No sé cómo se llama Esto es un poco un papel Ya, tranquilo Déjame lootear, amigo Amigo, déjame lootear Necesito bala Que no ves que la gente del chat Estoy seguro que le está dando ansiedad Ay, Hichoka Tú no looteas bala He gastado 100 atrás del men de la moto ¿Qué quieres que te diga? Ahí andan con tanques, squad Con tanque ¿A dónde vamos a parar? Con esa vente Y al sur de altitud Usando tanque poesía Me alejas de mi comunidad Me voy echando Atrás de una piedra A vivir ya Sí, chicos Mira la piedra aquí Voy a convertirme en el guardia de la piedra Porque hay un mega tanque Que me va a joder la vida A ver Aquí estoy Si quieren pelear conmigo Vengan Son cuatro y tienen un tanque Vale, de paso Es como que tienen todo a venta Y tengo lag Es decir, tienen todo a favor ¿Vale? Así que vengan a pelear Estoy seguro que A ver Vengan a por mí Mira, te deseo ese Buenos días, señor Buenos días, señor aparcado Ese deseo Ese era el que más mal ha cogido En la faz de la tierra De los Carlos Dutti Te lo juro No sé por qué tanto Me quedan toda esa gente Completa, loco ¿O no? ¿Me quedan toda esa gente Escuentera, sí? Creo que me quedan Escuentera, bro Escuentera Ay, mira ese balón del tanque Ay, son sweet Me escucharon Qué lindo Ya, son cuatro Tampoco es que voy a Que tengan necesidad De usar el tanque Contra Gordogual Gordogual tampoco es que Tengan que eliminar el tanque Yo soy un jugador normal Me puedo eliminar cualquiera Eso es normal Ay, míralo Qué lindo Miren ese saltamonte Este Buenos días, señor Buenos días, señor Ay, son sweet No voy a dejar que te curen No voy a dejar que te curen Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ven acá, amigo Ven acá Ah, mira, tiró humo Porque tienes la exótica ¿Tú crees que estoy en primaria? Que nací ayer ¿Crees que ayer abrí este juego? ¿Tienes la exótica? No me voy a regalar Por detrás del humo De que no, que no, que no Buenos días Mira, este es El coach de primaria No, no El de atrás es de la exótica Ven acá que te digo Ven acá que te digo Sí, tranquilo, tranquilo Ven acá Buenos días, señor Buenos días, señor Me tengo un jugador muy bombe Por la exótica La exótica está muy rota Miren el de coach Buen acá, buenos días, señor Bueno, me voy en el carro A buscar el mendel Uy, mira este aquí No, güey Lo siento por darte Un rosecito Entonces, güey, tengo que buscar El de la franco Ah, no, 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 no No, no, no Este ángulo aquí Uy, me va a curar este main 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 A ver, a ver Bien Hello, dale ¿Qué? ¿No le daba? ¿Pero qué ha pasado? Chicos Chicos, miren eso Para atrás Espérense ¿Vieron cómo no le dio Ninguna bala? Y de repente La vida se me cayó De momentos ¿Lag? ¿Bug? ¿O qué pasó ahí? Bueno, chicos Les dejé esa pregunta Y que les abandonaré Ese video Y me gustaría Saber ¿Qué fue? ¿Bug? ¿Lag? ¿O qué carajos? La verdad, chicos Creo que No sé Siento que pudo haber sido La lag Pero los MS no estaban tan malos Como para fallar Todas las balas juntas Tal vez no las fallé Sino que simplemente No sé No registró las balas No sé la verdad Déjenme sus comentarios ¿Qué les pareció, chicos? Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho ¡Chao, chao!